Tengo que no tratear Vamos a ser papá ¿Papá? ¿Y tú estás loca? Sí, estoy embarazada ¿Y cómo tú me saltas a mí con esa vaina? ¿Con eso? ¿Qué es eso? Dime ¡Me parece que él sabe decir! ¡Vete de mi casa, que no te quiero! ¡Me quiero vivir más! ¡Estoy cansada! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué eres tú? ¿Qué haces aquí? Vete, tú no tendrías que estar viendo esto ¿Por qué me pases tú? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ay, mi amor, de verdad que me encanta este lugar y pasar momentos junto a ti es algo maravilloso. Me siento muy feliz, pero te noto un poquito preocupada, mi amor. Tengo algo que decirte, pero no sé cómo lo vayas a tomar. Pero tú sabes, mi reina, que todo lo que viene de ti a mí me agrada. Tú eres una mujer que yo amo y me siento feliz contigo, de verdad que sí. ¿Qué te pasa? No me gusta verte así. Tengo que mostrarte algo. Vamos a ser papá. ¿Papá? ¿Y tú estás loca? Sí, estoy embarazada. ¿Y cómo tú me salgas a mí con esa vaina, con eso? ¿Qué es eso? Dime. Tú y yo tenemos una relación, pero en ningún momento yo te dije a ti que quería hijo. En ningún momento yo no estoy preparado para ese compromiso. Además, ¿cómo sé yo que es mío? ¿Cómo que es tuyo? No, es que yo no... ¿Y cómo sé yo que ese niño es mío? Tú tienes que tener tu muchacho, tú y ser responsable tú. En ningún momento no planificamos, ni planeamos. Pero tú no queremos, tú no me puedes hacer esto. Es que a mí no me interesa. Yo tengo planes y proyectos, tú me interesas, pero yo no quiero a ningún muchacho a esta altura de juego. Tú no me puedes hacer esto, por favor. Tú sabes que es nuestro hijo, por favor, no me hagas esto. Así que tú me disculpes y resuélvete tú como tú puedas hacer esto. No puedes hacer esto, no puedes. Por favor, no te mates. No me toques. No. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios mío, ¿qué voy a hacer? 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 Pues nada, mamá, no, no me pasa nada Yo te veo como que tú estás más gorda Te hago un tiempo para acá Dime qué pasa Mamá, que no sé cómo es Mamá, perdona Yo no lo puedo creer Perdóname, mamá, soy embarazada Pero cómo puede ser posible Que años de sacrificio Años de estar trabajando Negándome a una vida Sacrificándome para que tú tenga una mejor vida Pagándote estudio Pagándote universidad Para que tú me salgas con esto ahora Perdóname, mamá, no tengo cara hasta mirarte Perdóname, por favor Traicionaste mi confianza Tenía la libertad de que anduviera Para que no te sintiera prisionera Y tú, por favor Esto es lo que te dijiste Por favor, está horredona Mira Yo quiero que desde hoy Desde hoy Como tú tuviste la osadía De salir y acostarte con quién sabe quién Tú tengas la responsabilidad De hacerte cargo de tu vida Por favor, no me hagas esto, por favor No, no me hagas esto, por favor Sí Me he quedado sola con tarde Que no tengas a nadie que te dañe Y mira cómo me pagas Mira cómo me pagas Quiero que te me vayas de mi casa Mamá, por favor No me abandones tú también No me dejes sola El papá del bebé no se quiere hacer responsable Tú eres mi única esperanza Por favor No, yo no soy tu esperanza Tú no contaste conmigo para ser esa sinvergüenza Yo pagándote una universidad Y mira qué títulos me traes Mamá, por favor Me parece que él sabe decir Várate de mi casa Que no te quiero Dios mío, ¿qué voy a hacer? Que ellos son totalmente sol ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mamá, tú no, por favor Por favor, tú no me abandones Mira tu maleta Como así no te importó El sacrificio de toda una vida Haberme regado en tener una vida con una pareja Para que no te hicieran daño Y para que salgas adelante Como tú no apreciaste eso Ahora mismo quiero que te me vayas Vénteme de mi casa No te quiero Vénteme Vámonos Cállate Cállate Solamente me viniste a traer problemas A vivir, ya estoy cansada No puedo más ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero vivir más Yo no quiero ¿Qué eres tú? ¿Qué haces aquí? Vete Tú no tendrías que estar viendo esto Ya déjame sola Te prometo que no me voy a soltar Vete Que no me voy a tirar Vete ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? Tampoco ¿Qué es lo que me va a hacer? ¡Tampoco te voy a hacer! ¿No? No me voy a hacer Lo que quiero ir a hacer ¿Qué es lo que me va a hacer? No me voy a hacer I'm going to be a hacer En un pari Lo que me va a hacer ¡Tampoco te voy a hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, ¿todo bien y tú? ¡Qué bueno, muy bien! Déjame fregarte, ayudarte un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Estamos juntos aquí y felices y contentos que es uno de todas. ¿De acuerdo? ¡También mi amor! Hola, ¿cómo estás? Tú sabes que te queremos mucho, ¿verdad? Yo también mi amor. Mi amor, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Te puedo preocupar. No amor, solo estoy pensando en lo bendecida que soy en tenerlos a ustedes dos conmigo. ¡Qué bueno! Me alegra mucho eso, eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!